Fallece el actor Juan Soler por complicaciones derivadas de COVID-19. El actor mexicano Juan Soler falleció este jueves a los 55 años por complicaciones derivadas del COVID-19, confirmó la Asociación Nacional de Actores. El jueves, José Ron, se encargó de confirmar la noticia en sus redes sociales. Me duele mucho que mi amigo cercano haya perdido su batalla con COVID-19, dijo José Ron. Juan Soler fue uno de los más inteligentes y sin lugar a dudas la persona más sabia que he conocido. Todo el tiempo fue sumamente amable y humilde, y siempre, siempre dispuesto a escuchar y discutir lo que quisieras. Cerrar comillas.José Ron terminó la publicación eliminada pidiendo a todos que oren por Juan Soler abrir comillas. Juan Soler era conocido por criticar las mascarillas y mostrar escepticismo sobre las vacunas contra la COVID-19. En la web de su programa, anunció que ni él ni su hija se vacunarían tras asegurar que los científicos probaban los fármacos en las células de bebés abortados. Instamos a todos a boicotear a Pfizer, Moderna y Johnson & P. Johnson, para aumentar aún más la tensión social y presionar a los asesinos de niños, manifestó. Una teoría que fue desmentida. Si bien la vacuna utilizó células fetales replicadas en laboratorio, conocidas como líneas celulares fetales, durante su proceso de producción, la vacuna en sí no contiene ninguna célula fetal. Las líneas de células fetales, no tejido fetal, a veces se utilizan en el proceso de desarrollo, confirmación o producción de la fabricación de vacunas, incluida la vacuna COVID-19, publicó la agencia Reuters. Juan Soler decidió no vacunarse, y estas fueron sus razones. El actor también se mostró molesto por no poder conocer a su nieta por el cierre de fronteras de Argentina. El actor argentino Juan Soler declaró que ha decidido no inmunizarse contra el COVID-19 a pesar de que puede representar un impedimento para conocer a su recién nacida nieta. Soler declaró en entrevista con el programa Hoy, que no ha podido regresar a su país, para conocer a Alfonsina, quien tiene tres meses de edad. Culpó al gobierno de Argentina de no poder acercarse a su hija y a la bebé debido a que sus fronteras están cerradas como medida preventiva contra la propagación del coronavirus. El gobierno de Argentina es una porquería, estamos con un problema enorme, entrar o salir. No sabes si puedes entrar y después salir de nuevo. Quitaron todas las aerolíneas, entonces hay solo una abrir corchete. Cerrar corchete que es un desastre. Entonces sí, no he podido conocer a mi nieta todavía, comentó el actor. A pesar de que comprende que es debido a la actual pandemia por lo cual no ha podido regresar a su país de origen, dijo no querer vacunarse y sus razones han provocado comentarios en su contra y algunos otros en los que lo invitan a cooperar en la lucha contra el COVID-19. Según dijo Soler, no busca explicar el por qué tomó esta decisión, porque no vale la pena, pero sí hizo algunas declaraciones al respecto. Prefiero no hablar del tema, porque después les voy a decir, que no se vacunen, que es una mierda asterisco la vacuna, que es una porquería, que todo es una mentira, que no hay que vacunarse, porque no que están haciendo. Pero, ¿para qué eso cerrar interrogación? Cerrar comillas. Algunos de los comentarios en la entrevista publicada por el matutino de Televisa a través de la plataforma de YouTube, pidieron que el vídeo fuera bajado de la plataforma debido a que el actor estaría desinformando con sus palabras, otros lo criticaron directamente a él por hablar sin supuestamente querer hacerlo. Es una irresponsabilidad no vacunarse contra el COVID-19, mejor no abras la boca en contra de las vacunas. En un país con más de 200,000 muertos tus palabras no vienen bien y más bien resultan irrespetuosas. El problema es que es irresponsable. Es un virus muy contagioso y yo que ya viví la enfermedad, de verdad que no es agradable. Otras celebridades como Pati Navidad y Miguel Bosé también se han proclamado en contra de las vacunas contra el COVID-19 debido a que simpatizan con teorías en las que se asegura que la inoculación está hecha con fines tecnológicos, aunque no niegan la existencia del virus. Actualmente, de Latinoamérica, Argentina es uno de los países que han reportado una gran alza en sus contagios, reportando el pasado martes más de 35.000 nuevos casos diarios, al igual que Brasil, más de 78.000, y Colombia, más de 25.000. Esta semana, la Organización Mundial de la Salud, OMS, alertó a la población de América del Sur debido a que en toda la región los brotes han empeorado a pesar de que la mayoría de los países está llevando a cabo una campaña de vacunación. En México, el número de contagios también aumentó considerablemente esta semana, pasando de los 932 casos reportado el lunes a los más de 6.000 casos del martes.